No, es que en la Liga hace cuánto no ha llegado a una final, entonces no es un tema como para decir cada vez que llegan a una final, es que cuántas veces ha llegado a una final la Liga. Yo recuerdo, creo que la última fue con Torres, el colombiano, pero eso ya se... no sé ni siquiera en ese momento qué equipo estaba dirigiendo yo, pero ya no me acuerdo. Entonces no es un tema como para decir que ahora todos estamos pensando en eso, no, todos estamos pensando en Heredia, en ganar esta serie y obviamente pensando en el título. Pero la Liga recuperó eso, estar pensando en el título. Es que yo siento que la Liga, y yo lo veía en torneos anteriores, porque yo como aficionado al equipo, ya yo no pensaba en el título, pensaba en que el equipo por lo menos clasificara. Y ahora el equipo ya recuperó eso, pensar en el título, pensar seriamente que hay opciones muy buenas de llegar a la final contra Zapriza y de ganar el campeonato, independientemente del número que sea.